Sí, buenas tardes, su servidor, Sergio Castellanos Bautista, represento la marca Liscar. En Liscar somos herederos de una tradición de sabor de tres generaciones. Liscar es productora del original y auténtico quesillo, conocido también en todo México como queso Oaxaca. Liscar es productos lácteos elaborados en la cuna mundial del quesillo, Reyes Etla Oaxaca, México, 100% orgánico, partiendo de leche 100% pura de vaca. La misión de Liscar es posicionar los productos lácteos originales y auténticos en todo México y abrir las fronteras para nuestro producto a todo el mundo. Nos puedes contactar en Pino Suárez número 14, Reyes Etla Oaxaca, también en el correo electrónico ventas arroba Liscar punto com, en la página web www.liscar.com, en el Twitter Quesos Liscar y en el Facebook Queso Oaxaca Liscar. Y también nos puedes contactar en el teléfono 951-196-73-11. Gracias. Gracias.